qué onda chavos estamos en un vídeo más de este canal de aquí ya saben como de costumbre obteniendo estas unidades en platina esta vez vamos a obtener al al tolemaios aviso yo estaba dando sueños que ya lo estoy grabando y anoche ya son las 11 creo son las 11 20 ya debería estar acostado pero bueno a obtener esta unidad de este y siempre lo primo el botón del paro este la unidad de este extra que es este otra versión del tolemaios ya cuantos van tres el normal el el cómo se llama el course que sería como el maldito y el esta otra según resurrección nueva que es el el abismo versión abismo y era pues este lo curioso es que pues ya este le agregaron unos nuevos ataques bueno de los de todos creo ser que tiene el mejor y aparte que avanza más rápido pero bueno vamos vamos a explicar esos detalles después vamos a lo que vinimos que es obtener la unidad ya como siempre me espera que falten poquitas puntos para ya obtener las piezas últimas que faltan entonces este ya no más me faltan las últimas 30 y pues este puntaje me falta ya no más 500 puntos para los en medio de los 500 mil que te piden siempre para todas las piezas para tenerlo en platino entonces vamos a ver obtener los últimos puntos quien agarramos vamos a agarrar este que al cabo no lo voy a usar pero vamos a ponerlo ahí ok esta vez este tuve suerte y obtuve a la esta como se llama hicieron otro set step up este crank y les dije que ya no iba yo a meterle dinero al juego y bueno no lo he metido pero ve que a veces te dan medallas en los eventos y poco a poco junte y pues tenía medallas para unos tiros hice cuatro tiros y en el cuarto pues tuve suerte que me saliera la esta la elena pero osea para que vean que no le metí dinero pues porque no tengo a la marcianita pues esa no si le hubiera metido dinero obviamente pues voy a aprovechar para comprarla la la este pierce halloween pero pues no les dije ya no le voy a meter dinero al juego pues por eso no la tengo y pues me tocó suerte y obtuve a la esta la elena y ya pues me sirvió porque así ya pude juntar un poco más rápido los puntajes para obtener la unidad pero bueno este vamos a ver esta vez voy a ocupar bueno como siempre hacen ocupo al caminante dorado para atordir las unidades y estoy usando a la shizuka para porque saben que su especial quita mucho mucho hp y pues bueno no ocupo al escote esta vez porque como sea puedo usar a elena para que me libere a los prisioneros porque avienta muchos ataques se les llama como laceración que es que avienta como cuando agita sus espadas se va como unas ondas entonces estés con esas libera a todos los prisioneros pero vamos a ver vamos allá i es activar esto vamos a poner un rápido para cargar rápido la p lo que se cargar va a sacar al pinche caminante lo que que lo paralice al cabrón a esta y te saco esta fue me libera a los prisioneros y estén más para que me chingan los helicópteros vamos 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 ojalá no lo dejen de paralizar porque si no va a sacar el especial a esta juntar los últimos puntos ok vamos a ver los últimos 30 del telemayo sabismo ya tu nivel de evolución llegó a 5 ok pues ya los vamos a ver como siempre las estadísticas de esta unidad es que esta unidad la tuve que la tuve que desbloquear porque ven que en los retos te piden usar a la unidad del evento a la unidad al bueno si al equipo del evento que esta vez el usar el equipo del bosque es el telemayos abismo y y este el la unidad artillero abismo que es hace equipo con el telemayos pues para pasar una misión en un reto entonces pues la tuve que desbloquear pero esta hasta acá atrás caray y como siempre a los 80 saben que es para desbloquearlo y pues de ap tiene bueno tiene bastante ap y 1200 pero pues ya teniéndola en platina pues ya le baja 60 tiene mucho hp eso si tiene 60 mil en nivel 1 yo pienso que en nivel 50 tiene unos 250 yo pienso algo así 300 mil pero bueno ya después lo mejorare en ataque corto como tiene ataque largo es cuando avienta las bolas teledirigidas son 1200 cada bola y 500 de especiales cuando cuando avienta saiter su su especial bueno según este invoca saiter que esta vez a muchos les gustó bueno más que nada a mi compañero de gremio ángel es el que le gusta mucho los telemayos yo pienso que se debe haber orgasmeado con esta unidad porque al fin le hicieron caso y sacaron no sacaron físicamente al saiter al al boss final de metales look 5 pero por lo menos lo invoca tolemayos para que ataque el tolemayos puede sacar las bolas de energía que avienta saiter que son estas cuando salen y se van hacia la unidad son como teledirigidas y el especial que es este invoca a saiter para que saque su guadaña y ya y aviente ataque con su guadaña entonces este la pega contra el piso y sale de acá todas las bolas de fuego pero lo que muchos no les gustó que es muy tardado el especial no no sé si quite demasiado el especial como para que lo tenga que atrasar pero muchos no les gustó ese detalle pero bueno por algo es en que ahí hace las cosas yo pienso que por alguna razón lo puso así atrasado pero bueno a ver en ese es en plata verdad ahora en oro vamos a ver que estadísticas de oro le quita 120 de ap 1080 aumenta 6000 de hp ataque largo de aumentación 20 y 60 de especial ok vamos a ver son las estadísticas para los que lo quieren nada más en oro pues estas son las estadísticas ya ustedes verán si nada más lo tienen en oro o hasta en platino o nada más en plata vamos a ver ese es en el nivel 1 eso y en en oro ahora en en platino me quita otro 120 que es un 960 bueno ya un ap decente hp lo aumenta a 6600 ya son 73 mil yo pienso que ya en platino digo en nivel 50 ya tendrá unos sí como 300 mil no sé no sé si tenga la habilidad de armadura para que lo aumente o sea que está lo que el aumento de especial avienta más bolas de fuego este reforzando más daño en los ataques todo eso pero bueno este ya por lo menos ya obtuve la unidad en platino y bueno el otro pues ya no no me convenció mucho porque es como casi como el artigero normal nada más que éste avienta más ataques según no es porque tiene más hp que normal el normal que usamos tiene como 10 mil y éste pues 75 mil pero no no me convenció tanto lo voy a dejar en oro así nomás por lo menos en oro ya lo tengo pero bueno ya veremos tengo que juntar munición para el el evento de gremios que viene a ver si nos va mejor esta vez la vez pasada nada más tuvimos el asinero en plata pero ojalá nos vaya mejor esta vez pero díganme que opinan ustedes si ya obtuvieron la unidad en plata o ya la obtienen en oro o hasta platino y qué tal les pareció si les gustó esta nueva versión del tolemayos y así obtuvieron a su unidad de jefe raro y déjenme comentenme y como siempre chavos hasta aquí le vamos a dejar ya tenemos la unidad y como ven ya es tarde me tengo que ir a acostar pero bueno espero les haya gustado metenme like y comentenme qué les pareció y nos vemos para la próxima y nos vemos